El intendente de Trelew, Adrián Maderna, inauguró hoy un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante. Lo hizo mediante un discurso que duró aproximadamente unos 40 minutos, en lo que destacó el apoyo del Gobierno Nacional, las millonarias obras que se están desarrollando en Trelew, y también dio un mensaje hacia el Gobierno de la provincia, indicando que se está dispuesto a trabajar en conjunto y que la prioridad es la gente. Maderna leyó los primeros minutos de su discurso, aunque luego improvisó. La cantidad de obra pública que tenemos en la ciudad de Trelew, aproximadamente 4.000 millones de pesos, si uno contempla todo lo que se está necesitando desde el Gobierno municipal, desde el Gobierno provincial, a través de fondos de nación, y que realmente nos permite ir activando, también tener una mirada productiva, tener una mirada de desarrollo para lo que va a ser el parque industrial, tratando de acompañar al sector privado, y eso es fundamentalmente, tratamos de que sea corto. Agradecidos con el Gobierno Nacional, porque realmente es lo que nos permite generar estas alternativas, principalmente para poder generar obra, para poder avanzar, para poder desarrollar, y eso realmente es invalorable. El mensaje es más que nada, a poder llevar adelante una reflexión, que no es un contexto fácil, que hay que trabajar en el día a día, el mensaje no es contra nadie, vuelvo a insistir, es poder tener una mirada constructiva, es muy fácil a veces criticar, yo prefiero recibir propuestas que quizás las podemos llevar adelante, como, a ver, tuvimos la propuesta de las elecciones, sabíamos que las teníamos que llevar tarde o temprano, bueno, se empezó a avanzar, se trabajó con el Tribunal Electoral y ahora la vamos a estar convocando. Son cuestiones del día a día, también parte de la coyuntura, pero bueno, muy tranquilos desde ese punto de vista. Nosotros tuvimos 4 años sin ningún tipo de ayuda, con un contexto del país muy duro, los primeros, después nos agarró el COVID, y nosotros lo que tratamos de hacer, tratar de estar acompañando a los diferentes vecinos, de tratar de poder llegar a las familias, que no llegamos a todas, igualmente no alcanza, pero bueno, porque nos tocó esa coyuntura, me hubiese gustado tocar otro momento de bonanza, otro contexto histórico quizás, pero no nos quedamos en eso, también apuntamos al desarrollo, aportamos a poder acompañar a nuestros emprendedores, avanzar con otro tipo de políticas.